¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo me quiero mirar Saber amar es hablar y engañar Saber amar es perder y ser amor Hay quienes nunca ven color Que detrás de mi rostro ha de existir Solo te quiero mirar Solo te quiero mirar Saber amar es hablar y engañar Saber amar es perder y ser amor Saber amar es hablar y engañar Saber amar es perder y ser amor Saber amar es perder y ser amor Paré Gracias por ver el video.